Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no lo ve de si a freno ni lo para un pasarrieta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene emparrascado Nosotros de alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura Con amor te lo dedicamos Del canela y al buceo de la vida Amigo dos pasos Ahí llegamos el millón Luego nos cambiamos Del canela y al buceo de la vida Amigo dos pasos Ahí llegamos el millón Luego nos cambiamos Ahí tiene su amor Ahí tiene su rey Vamos en el lado Lo tiene en el mame Y una negrita también Del canela y al buceo de la vida Amigo dos pasos Ahí llegamos el millón Luego nos cambiamos Donde el negro solo solito se liberó Rienda suelta al sabor y al campo le dio Del canela y al buceo de la vida Amigo dos pasos Ahí llegamos el millón Luego nos cambiamos Lo mismo que con tus calles Y una morena a pasar Ay que bella es Del canela y al buceo de la vida Amigo dos pasos Ahí llegamos el millón Luego nos cambiamos Nos cambiamos Nos emborrachamos Por Dios que por ti Todito lo brindamos Del canela y al buceo de la vida Amigo dos pasos Ahí llegamos el millón Luego nos cambiamos Cuando lejos de ti me encuentro Buena aventura Si es dolorante llorar Por ti El canela y al buceo de la vida Amigo dos pasos Ahí llegamos el millón Luego nos cambiamos El canela y al buceo de la vida Buena mañana Buena 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 Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian, para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que nos envidian, para aquellos que joden tanto. Música Música Una vez me llené, hay dormido en la playa, y allí yo soñé, que del cielo bajaba, un enjambre de estrellas, y una luna plateada, que a las olas del mar, con su luz alpicaba, sobre el mar divisé, divisé una cumbia, que al sonar de tambores, sobre el agua giraba, las parejas estrellas, por esterma llevaban, carrusel de colores, parecía la cumbiaba, y de pronto surgió, una reina esperada, era Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiaba, Marta linda. Música Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya apareció, y a los pajaritos canta, la luna ya se metió. Música 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 Viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Música Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Me dirías cuánto te quieren Aquí en el club de solteros Dice Martica y Ricardo Que te quieren felicitar Con Pedrito el santianero Todo usted quiere cantar ¡Conmigo! Martines y flores Hoy me vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te he venido a cantar Felicidades, felicidades Muchas felicidades ¿Dónde está la torta? Ahí va la torta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En la tiniebla vivir no puedo Te espero, mi amor, te espero Porque si no vienes, mi amor, me muero Muchas gracias Gracias, muchas gracias Aplausos, caballero, para este hombre Aplausos Aplausos El señor, ando muy bonito Aplausos 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 Gracias.